En Canal 4 conversa con nosotros Mauricio Cienfuegos, el nuevo auxiliar técnico de la Selección Salvadoreña. Mauricio, un gusto que esté con nosotros en Canal 4. Igual, un placer de estar en Canal 4. Tenía años ya de no tener un rato con ustedes, así que con mucho gusto. Ya ha tenido tiempo, algunas semanas desde que fue nombrado en este nuevo cargo. ¿Qué se ha encontrado con la Selección y en la misma Federación? Yo siempre le he dicho que aquí hay talento, hay talento, pero hay que desarrollarlo. Entonces, y Hugo está claro en eso, y es por eso que también se han pedido esos microciclos para tener al jugador más seguido e inculcarle lo que la filosofía, el modelo de juego que él quiere en esa parte futbolística. Y en la otra parte, pues, en la parte prácticamente administrativa de la Federación, pues sí, hemos encontrado muchas limitantes. Yo diría que no avanzamos nada desde cuando uno era jugador. Y como yo les he dicho a la gente de la normalizadora, no es culpa de ustedes. Ustedes han agarrado una papa caliente. Ustedes ya llegaron con este montón de problemas. Ahora metámonos un poco en el trabajo que ya ha realizado en este primer microciclo. ¿Qué se ha hecho y cómo encontrar a los muchachos? Estos tres días tratamos de, porque se dicen tres días, pero son cuatro entrenos, de los cuales el entreno del lunes en la tarde se hace, es más regenerativo porque la mayoría jugaron domingos y no puedes cargarlo. Entonces hay que cuidarlos para que el martes te puedan responder. Entonces prácticamente tenés un entreno martes en la mañana, otro en la tarde y el del miércoles si se van. Entonces aprovechar esos tres entrenamientos y hablar con ellos, mostrarles en la pizarra con videos y después ir a ensayarlos a la cancha el plan para el siguiente partido, que este sería el plan que vamos a poner en práctica contra Estados Unidos, ensayarlo contra Honduras. También lo hemos visto muy activo desde que regresó al país y ya asumió el cargo como auxiliar técnico de la selección. Ha acompañado al profesor Hugo Pérez en algunos partidos de la primera división. ¿Qué le ha parecido y qué análisis se puede hacer de lo que ha visto en estas primeras semanas? Hemos ido a ver algunos partidos en donde no dan tres toques seguidos los muchachos, porque la cancha no les permite. Entonces, si la cancha no te permite, no te permite tomar el riesgo. Entonces, es obvio, el defensa la tiene que reventar, porque digo, ¿sabes qué? Mejor la reviento y no me arriesgo a que me la roben. Fuimos a ver específicamente a Marte Dragón, no me acuerdo del nombre del centro delantero, creo que es colombiano, que falló un gol porque le picó mal ya para tocar la pelota. Entonces, yo estaba a la par de gente de Marte en donde le dijeron de todo y le digo, hey, ¿viste que le picó la pelota? Entonces, hey, hay que tener también conciencia de eso, de que la cancha no se prestó. Si hubiera sido una cancha buena, seguro que a lo mejor la hubiera anotado ese gol. Entonces, eso no te permite ir a ver un partido en donde haya continuidad. Hay mucha gente que se queda con que antes se ganaba con garras, se ganaba metiendo la pierna fuerte con el corazón, pero ya no basta solo eso, necesitan buenas canchas y es algo que acá en el país no contamos. No, y qué bueno que lo dices, porque el problema es que cuando lo dice un técnico, cuando le dice un jugador, como tú dices, la gente dice, ah, sí, yo jugaba en los potreros, hombre, sí, en los potreros, pero antes, antes tú recibías la pelota, estaba el agua ahí, te tomaba un trago y todavía estaba la pelota ahí, ahora no, ahora, o sea, ni te ha llegado la pelota, tienes el que te andaba marcando, tienes al que viene a hacer la cobertura, tienes al que viene a hacer presión, al que te viene a hacer dos contra uno y todavía no te ha llegado la pelota, entonces no hay chance para eso. Y si no hay una buena cancha y tú no sabes jugar de primera, es muy difícil, entonces el fútbol ha cambiado tanto que ya no podemos decir de qué, por qué antes y no ahora. Metámonos un poco ya en lo que viene para la selección, profe, primero con el tema del partido contra los Estados Unidos, antes jugaban contra Honduras, pero el partido importante seguramente es contra Estados Unidos, ¿cómo visualiza usted ese partido y si cree que El Salvador puede sacar un resultado importante allá? Bueno, nosotros en realidad estamos optimistas en que solo el gane te sirve, entonces vamos a ir a arriesgar, eso que no te quepa duda, vamos a ir a arriesgar, vamos a ir a buscar el gane, eso es lo primero. Segundo, estamos trabajando en las deficiencias que tiene Estados Unidos y por dónde nosotros podemos atacarlo, cómo nos vamos a defender ante los aciertos que tiene Estados Unidos. ¿Qué mensaje le envía la afición que espera resultados positivos en este periodo? El mensaje es que no se puede, no se puede desarrollar un jugador o mejorar un jugador con tres prácticas, no se puede. Entonces, aparte la selección no está para desarrollar, los que están para desarrollar son los clubes. ¿Le queremos agradecer, profe, por este tiempo para Canal 4? No, no, al contrario, sé que es un canal que ve mucho a la gente y pues como te repito, decirles que tengan paciencia, nosotros les vamos a decir las cosas como son, sé que a alguna gente no les gusta, pero bueno, tampoco nosotros podemos venir a darles mentiras, ¿no? Así que gracias nuevamente y un saludo a toda la gente. Esas han sido las palabras de Mauricio Senfuegos, el auxiliar técnico de la selección para la polémica. Siga con más información.